Recientemente hackearon la cuenta de Twitter de la Ministra de Seguridad. ¿Es tan fácil que eso suceda? Y hoy en día es una moneda común de todos los días. Está habiendo muchos hackeos, mucha carga de virus en Internet. Y además de eso, hoy tenemos todos los dispositivos entrelazados entre sí, en una misma red. Hay muchas vulnerabilidades que permiten este tipo de robo de información. ¿Se puede tomar alguna precaución? Sí, mantener los sistemas operativos actualizados, no solamente de la compu, sino del teléfono también, de todos los dispositivos que están adentro de la red. Eso en lo que es hogareño, tratar de tener el antivirus actualizado, de fijarse de dónde uno descarga cosas. Hay sitios que son seguros y hay otros que no. Hay que tener en cuenta que nada es gratis en Internet. La mayoría de las aplicaciones o programas que nosotros podemos instalar de manera gratuita, siempre traen algún tipo de malware, que viene a ser un programa que es usado para mal, que lo que puede hacer es robar información o usar nuestro dispositivo para cometer diferentes tipos de ataques, desde nuestra conexión. ¿Y en el caso de las empresas? En el caso de las empresas ya es un poco más complejo. Hay que tomar otras medidas en lo que es la red, en los filtros de los protocolos. Hay que monitorear siempre para ver que no haya nada extraño. También mantener todas las terminales actualizadas. Hay mucho problema ahora con los DVRs, con los DVRs de cámaras. Hay muchos virus que están ingresando a los DVRs, entonces ahí toman posesión de la red. Y siempre, si manejamos información sensible, tratar de hacerlo de una terminal que veamos que no se comporta raro. Si yo veo que un dispositivo se empieza a comportar raro, que hace cosas extrañas, que el navegador abre publicidades o que por ahí anda bien la computadora, pero en momentos del día se pone muy lenta, eso significa que hay algún software adentro que está consumiendo los recursos de la terminal. Esos son síntomas de una infección. Y después de eso, hacer copias de seguridad, en el caso de las empresas, para que en el caso de que haya una infección, se pueda volver para atrás sin la pérdida de información. Hoy muchos virus lo que hacen es ingresar a los dispositivos, encriptar la información y después pedir un rescate por esa información. Que en el caso de que sea encriptada es imposible de desencriptar. O sea que todo lo que se puede hacer es de manera preventiva. Una vez que el virus infecta, depende el virus que sea, hay veces que no se puede volver para atrás ya. Hablando de volver para atrás, a los más chicos, a los jóvenes, en cuanto al uso de las redes sociales, tener cuidado con la información que circula ahí. Tener cuidado con la información que circula, con la información que ven, con las cosas que pueden descargar, con los jueguitos que siempre traen alguna sorpresita adentro. Y bueno, en el caso de los antivirus, hay algunos que traen control parental, se llama, que es una manera de que el antivirus nos bloquee y nos filtre todos esos contenidos que no son aptos para un menor. ¡Gracias! ¡Gracias!